Música 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 No, oye, a ver, espera, a mi no me vas a echar la culpa de este desastre, ah Mira, mañana es nuestra primera presentación con público de verdad Es el matriqui de tu viejo, Pau Si, me lo pidió como un favor especial Aunque no me guste que se casas con esa señora Pero la marcha nupcial no es rock Si arreglaras esa batería podríamos rockear lo que sea Oye, a ver, aguanta, aguanta, el problema de esta banda no es mi batería Es tu guitarra Jamás, el problema siempre ha sido tú Ah, sí, eso es lo que crees Sí, vamos a ver, ¿a qué están jugando? Esa es la palabra Porque eso es lo único que estamos haciendo con esta banda, estar jugando Y puedo jugar con ustedes, siempre quise tocar batería Claro, ven, siéntate, toma las baquetas para que veas que cualquiera puede hacer esto ¿Ya ves? La tijera sabe por dónde empezar ¿Qué tal lo hice? ¿No quisieras entrar en una banda de rock? No quisieras entrar en una banda de rock No quisieras entrar en una banda de rock No quisieras entrar en una banda de rock